Mi hipoteca, fein, hipoteca otra vez, hipoteca, mi notaría, mi notaría, mi hipoteca, mi bebé, es que no puede ser, de verdad, si yo lo único que quiero es tener mi casa perfecta, ¿cuántas cosas tengo que firmar yo? ¿Sí? Hola, Juanlu, ¿qué tal? Mira, te llamo de Culmia, es sobre la compra de tu nueva casa, nada, para poder explicarte cualquier cosita que estuviese rondando tu cabeza o que podamos solucionar. Hombre, alguna cosa tengo yo rondando la cabeza, ¿sí?